Un tributo a Shakira. Esta es la estatua de bronce de 6 metros y medio de altura ubicada en el gran malecón de Barranquilla, creada como un homenaje a la carrera artística de Shakira y a su legado para esta ciudad del Caribe colombiano. Estoy muy emocionada por este homenaje a la mujer colombiana y a las barranquilleras dentro y fuera de mi tierra. Me siento honrada por este reconocimiento en la ciudad donde nací, donde crecí junto a mi sueño, dijo la cantante. Shakira no pudo asistir al acto de revelación, pero sí lo hicieron sus padres, dejando algunas imágenes muy emotivas del evento. Una obra del artista local Gino Márquez en la que trabajaron más de 30 obreros. Según el alcalde Jaime Apumarejo, esta estatua también busca mostrar a las millones de niñas que sí se puede, que pueden perseguir sus sueños y que cualquiera de ellas puede lograr lo que quiera. ¿La visitaría? Cuéntenos en los comentarios.